holi bueno hace tiempo que no hago blogs y aquí ya está de nuevo haciendo blogs hoy más o menos vais a ver mi rutina diaria ya he desayunado porque me he acordado tarde de hacer blog y pues en unos minutos iré al gimnasio volveré y me ducharé y bueno y tengo que trabajo de lo que tengo curro que tengo aquí que tengo aquí que me he hecho ayer os lo juro no sé y bueno y pues vamos a celebrar los tres meses que cumplimos mi novio y yo acenando en un sitio vale me voy a cortar mis uñas de águila de pájaro que tengo en los pies y ya me he visto para ir al gimnasio obviamente no voy a enseñar mis pies porque primero son horribles y segundo porque si no me hagáis eso no os tenéis simplemente por cómo se escucha la unión ya vais a salir atrás de esto de águilas que tengo o sea flipad me voy a cambiar para ir al gimnasio que básicamente que pequeñas semillas no básicamente me veis me veis así pues ahora me podéis potear así uff me he hecho daño saltando eh ah yo voy al gimnasial de verlo de boli bueno y pues I'm ready for this pinchot si si yes bueno y pues eso me cojo mi mochilita de Monster High y me espiero para el gimnasio bueno y y la taqueta no jaja ay 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 casi se me olvidó lo más importante que es los cascos casi se me olvidó lo más importante que es los cascos estoy yendo a comprar tabaco y luego para casa estoy y me muero y y me muero y estoy muriendo pero muriendo ahora vamos a centros a aumentar a pedir ahora para que no para que me pongan en psiquiatra antes porque estuve en el hospital y pues eso sí y y pues eso lo grabé a la farmacia por medicamentos ya hemos venido del centro de salud que supuestamente me lo habían dado cita y me dicen que me llamara mi psiquiatra mañana o como muy tarde pasado y quería ver si lo hace o no y me da la cita ella cuando supuestamente los de recepción siempre me han dado cita cuando en fin no sé ya sabéis que tengo yo un dilema con este centro de salud mental que me han hecho ya sabéis los que han sido los blogs millones de putados y más esto psiquiatra pero bueno vamos a ver y ahora estamos yendo a la farmacia a comprar medicamentos tengo hambre y cuando ir a casa voy a devorar la pasta esa que viene oh estoy muy bien que hambre estoy esperando ir a casa perfecto que hambre tengo a ver pongando mas si aproximadamente en el por el el Tengo un poquísimo tiempo, o sea, me tengo que duchar. Un plato grande, porque tengo ángel. Un plato grande, porque tengo un plato grande, porque tengo un plato grande. Un plato grande, porque tengo un plato grande. Tengo unos de pimiento, que está muy bueno. Un plato grande, porque tengo un plato grande. Un plato grande, porque tengo un plato grande. Sí, ya le he dado un muerdo. Un plato grande, porque tengo un plato grande. Un plato grande, porque tengo un plato grande. Porque quería descansar las piernas un poco, entonces me ducharé cuando acabe de trabajar. Ahora os cuento un poco. Vale, y pues eso, que me ducharé después de trabajar. O sea, todavía no entro entre las 3 horas, 2 y 16, pero me pongo a abrir cosas y todo. Porque si no, se me acumula el trabajo y si me dieron la llamada, pues no puedo recibirla. Si no, lo tengo todo abierto. Y pues nada, antes de que me preguntéis, ¿en qué trabajo? Trabajo de teleoperadora desde casa, que no es venta cruzada. Es decir, no es las teleoperadoras que te llevan así siempre, todo, 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 todo el rato, todo el rato, para venderte cosas y no es más atención al cliente, ¿vale? O sea, es como si fuera atención al cliente desde el móvil, por decirlo de una manera. O sea, desde el teléfono, antes de que me preguntéis. Y pues nada, entonces, el outfit que tenía pensado para animacionar esta noche con mi novio, porque celebramos 2-3 meses, pues no lo voy a poder hacer, porque pensaba que iba a tener tiempo suficiente después. Pero es que claro, es a las 9, tengo que coger el tren presionado, que reposima a las 9. Entonces, no sé qué voy a hacer, no sé si me voy a maquillar, si no. Pero en fin, me pondré un poquito pija, que es lo que le gusta a él. Pero no sé si me maquillaremos o si no me maquillaré. Eso es lo único que no sé, depende de la hora que acabe de ducharme y todo eso. Y pues nada, aquí estoy abriendo cosas y pues poniéndome a ello. No. 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 No me he tomado las pastillas, o de yo, no las voy a tomar ahora. No. 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 y estoy en mi descansito de 15 minutos del culo y bueno pues está yendo todo muy bien y no me aburro no me estoy muy bien con este trabajo espero durar y espero que este mes de prueba lo supere que yo creo que sí y bueno pues esto y luego me tengo que dar una prisa para arreglarme que flipas que flipas por cierto hago muchos get ready with me y cosas así de pés y menta en lo que viene siendo mi tiktok así que seguirme ahí que me llamo barra baja barra baja por poner un uy que me pasa la boca barra baja barra baja por poner un icono barra baja ya he acabado de trabajar ya corriendo me voy a la ducha como es un día especial bueno esto lo estoy utilizando cada día pero porque no hay más geles pero normalmente lo utilizo en días especiales voy a utilizar este gel de rituales no es el que utilizo yo normalmente yo utilizo el de sakura lo único que éste estaba en promoción y pues obviamente fue el que me llevé y luego me voy a poner esta cremita que sí que es la de sakura de rituales a ver si se enfoca que sí que está de sakura de rituales y pues bueno pues me voy a ir a la duchita y ahora vuelvo chao maría estoy me he puesto el pijamita y ahora pues a ponerme las lentillas y maquillarme es rápido es que no sé si maquillarme o no maquillarme y irme natural me he maquillado la piel me he maquillado la piel voy a poner las lentillas con cuidadito con cuidadito dicho y se me ha caído no pasa nada esto es la derecha se me ha caído bueno me lo he puesto con el pelo y todo y la izquierda a ver si no la voy a poder abrir ahora joder ya está con la toalla todo se soluciona a ver la izquierda no me ha dado ni un tipo de problema muchas gracias por tu colaboración ok hostia el piercing estaba tomado por culo no 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 métete métete ay ay metido ah muy bien no estaba grabando en fin que me voy a maquillar con ansiedad me voy a maquillar me quiero poner peluca pero no sé qué voy a hacer porque es que quiere mi novio que vaya con moñitos y hoy como que lo voy a hacer feliz porque le gusta que vaya así como pijilla o como arreglada por así decirlo porque yo pijilla así pijilla no voy pero le gusta tal y le gustaría verme con moñitos pero no sé si me voy a ver voy a poner moñitos o me voy a poner peluca eso es lo que no sé eso ya es decisión mía me toca improvisar porque no sé dónde y cómo está mi lápiz de ojos negro te puedes poner bien no sé dónde coño está mi lápiz de ojos negro así que a ver todo se tiene que hacer con la sombra negra pero al principio se hace con un lápiz negro y no tengo lápiz negro pero bueno pues lo voy a hacer todo con sombra negra y será lo que Dios quiera que sea como va a ser un maquillaje sencillo y al final es que luego lo necesito para no sé cómo saldrá no sé cómo saldrá no sé cómo saldrá pero algo saldrá algo tiene que salir pues voy a coger un pincel más es que no sé no sé cómo hacerlo de verdad no sé cómo hacerlo es que no sé dónde coño se ha metido el lápiz negro no sé dónde se ha metido el lápiz negro a lo mejor está y yo no me estoy dando ni cuenta de que está y en fin no sé no lo sé es que no lo encuentro debería de estar aquí y no lo encuentro no lo encuentro o estoy ciega o lo he metido en algún lado y no sé dónde está es que no sé si hacerlo con azul pero es que es que si lo hago con azul estoy llevando un color que no tienes vestido me va a dar algo te lo juro me va a dar algo bueno voy a hacer un invento pues este es el make up que me he hecho en 15 minutos o menos en 10 minutos para churrillo sí lo sé pero bueno al menos es algo me faltan los labios pero me va a fumar un piti rápido y pasamos a los labios al pelo y a lo que me voy a poner he decidido que me voy a poner este vestido que es así como en degradado negro naranja y beige y de tacones no lo sé o sea de zapatos no lo sé estoy pensando primero me voy a poner el vestido y me voy a arreglar el pelo ahora vengo vale ya me he pintado los labios un poquito chormeles me he hecho una coleta al final así porque no me da tiempo a nada más me voy a poner perfume y al final me he decidido poner unos tacones en los cuales me va a joder la noche porque vale o sea vale que ahora os lo enseño mirad la pisa que tengo que ni me voy a poner accesorios yo 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 no me voy a poner accesorios yo que me conocéis en fin me voy a poner estos pedazos de tacones vale que vosotros dices no es tan tacón pero esto duele pero bueno yo me los pongo lo que hay y este bolsito entonces pues yo tan chula voy a quedar a ver si puedo ponerlo de una manera para que podáis verme el cuerpo entero le voy a poner los zapatos que así es que no no tengo manera para que me veáis entero y no tengo tiempo para hacer estas estupideces a ver quédate quieto vale a ver a ver perfecto los tacones y el bolsito y así voy a ver yo creo que me ha encantado a mi novio eso es lo que pretendo lo que he podido hacer es máximo los minutos que me ha dado para poder estar ahí así que así de chula me voy y me piro vámonos bueno que con las prisas pues no he grabado nada pero bueno ya estamos en el restaurante y pues estamos esperando a la comida besos a distancia besos a distancia amor que ocurre ya bardzo de la comida ya que no se va porque porque es cuando ya de la comida nunca le he descubriendo que no le he descubriendo que no le he dudé que no le he cuidado y la de 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 y 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 bueno y hasta aquí el vídeo del otro día es básicamente volvimos en calife porque no podía más con mis tacones y y pues estuvimos juntitos y celebramos el mes y y pues esto espero que os haya gustado mucho si os ha gustado darle un super mega like suscribirse aquí abajo que no os cuesta nada pasarlo vuestros contactos activar la campanita para no perderos ningún vídeo en mi canal seguirme en todas mis redes sociales que me llamo barra baja por ponerlo con barra baja en instagram barra baja barra baja por ponerlo con barra baja en tick tock purple unicorn 666 en twitter en off que me llamo unicorn punto 666 en fin todo lo tenéis abajo en la cajita de información y los que no tenéis de enlace directo lo tenéis en mi link tree y bueno muchos muchos besos y hasta el próximo vídeo adiós y y